Fue muy mal el primer partido Quedan 90 minutos Y lo más importante es hacer un gran esfuerzo Por cambiar y modificar la sensación que dejamos en el primer partido Para mí lo más importante pasa por ahí Para intentar modificar lo que ocurrió en los primeros 90 minutos No tengo mucho más para decirle No tengo más para decirle No tengo más para decirle Bueno, entre los dos partidos Que has trabajado en el lado psicológico o en el lado táctico Bueno, primero hay una cosa que me parece que la gente se olvida Nosotros no hace 48 horas que jugamos Y tuvimos que trabajar mucho en la parte mental Porque era un partido muy difícil para nosotros Desde ese punto de vista Y ya ayer, bueno, entre la recuperación de los que jugaron Y algunos jugadores que todavía no estaban preparados Fue muy poco lo que pudimos hacer Pero sí creo que la pregunta Tiene un elemento muy importante No hay ninguna sorpresa táctica No hay ninguna sorpresa táctica O ningún tipo de orden en el juego Que supere La actitud mental Que es lo que primero tenemos que tener Tenemos que tener una actitud mental positiva Y creo que preguntó por los lesionados, ¿no? Los lesionados están lesionados Es una pena Es algo con lo que hemos convivido Que hemos llegado aquí ¿Has hablado del lado psicológico o de los jugadores? ¿Te va a servir y te va a apoyar en la existencia del público mañana? Precisamente teniendo el equipo como el primero en la Liga Agistia también Bueno, es eso Ganar el otro día, ganar contra Macasa Fue un elemento muy importante Por superar una instancia delicada, triste Y porque además nos dio la posibilidad Por lo menos de momento de estar primero Esos elementos siempre ayudan Yo por los temas de seguridad Y todo esto que rodea el tema del público No he tenido la oportunidad De jugar con un estadio, digamos, a favor nuestro Con mucha gente Pero sé que este club lo tiene Sé que la afición escucha Y lógicamente, bueno, sería fantástico Que mañana nos acompañemos ¿Cómo ves el partido de mañana? ¿Tú crees que el efecto del primer partido estará presente mañana también? El fútbol es el fútbol O sea, no vamos a cambiar Lo que pasó, ya pasó Bueno o malo Ya pasó No se puede cambiar Si podemos cambiar lo que viene Y creo que el tema es ese, ¿no? Pero sí tenemos la obligación De prometer Intensidad Deseo Mucha voluntad Mucha buena intención Y eso que hablaban de la gente, ¿no? Entregarle a la gente Esa sensación Después del partido, bueno Veremos a ver en qué es lo que ocurre Lógicamente vamos a intentar No sé qué es lo que queremos Que es lo que pasa Veremos a ver en qué es lo que ocurre